Música Negociaron fuerza al día, no querían exclaritar, decían que le tenían bien, que los quieran lucirar Música en vivo y mujeres, era su debilidad Música Bolomianas y Argentinas, ni es la más mala, no cabe Música Por un millón de los verdes le bailaban a ventan, 10 kilos de la maril, solo paso personal Música En Roma trajeron vino, tal señor le iba a entrar Música Corrente Ramón Ayala, les vinieron a tocar Música Luz me encantaba, fue ruido que Valdés mandó arreglar, para regalarle Arturo, era parte de su plan Música Música Harto de escuchar el corrido, ya no le empezó a gustar Música